¿Alimentar esa montaña de deuda puede explotar en algún momento? Nosotros ya augurábamos desde el principio de año que estábamos en un territorio de atelizaje suave en la economía. Es efectivamente una política de hechos consumados que después de haber atemperado la economía lo que tienes que hacer es soltar un poco de lastre. Nosotros somos de la opinión que las bajadas de los bancos centrales, de la FED, del Banco Central Europeo, no van a ser tan agresivas en un momento determinado como estaban despontando los mercados. Porque no hay síntomas para que tenga que ser agresivo. De hecho, yo hacía un análisis recientemente y comentaba la hipótesis de que Estados Unidos está viviendo una recesión de las clases bajas o de las clases trabajadoras. Están aguantando por el empleo y por el pluriempleo. En la clase de parte media-baja, los ahorros que generados o los ingresos que tuvieron derivados de la política del COVID del gobierno americano, que les inyectó dinero directamente al bolsillo y generó ese ahorro que han tenido, eso está acabado. El consumidor chino está sufriendo una especie de síndrome de estocolmo. No quiere salir, no quiere consumir. Ese es el rumrum que tenemos. Y llevamos teniendo durante muchos años en Fidelity el elevado entrenamiento de los países desarrollados. ¿Cómo estáis viendo estas valoraciones y pensando en el año que viene? ¿Se van a expandir más? Los mercados en general, pero sobre todo el de Estados Unidos, que es el que tú me has preguntado, están muy polarizados. Bueno, pues una vez más aquí con todos nosotros y para mí es un enorme placer contar con Óscar Esteban, que es responsable de ventas para Iberia en Fidelity Internacional. Y bueno, pues tener una gran gestora hablándonos de perspectivas, qué se espera para final de año en los mercados, en la economía, para el año que viene, políticas de los bancos centrales, problemas que puede haber en el camino o no. Bueno, pues un placer como siempre, Óscar, tenerte por aquí y charlar contigo. Pues muchas gracias Héctor, yo también encantado de estar con vosotros. Siempre ya sabes que además a la gente, últimamente en mi comunidad me decían oye, ¿cuándo vuelve Óscar? Que Fidelity últimamente ha sacado nuevos comentarios y más y me gustaría que lo comentara con China y demás. Luego vamos a hablar de China, te voy a preguntar, porque me comentaron que hubo un evento muy grande de Fidelity en China. Dice, a ver si Óscar nos cuenta un poco las perspectivas con respecto a China. Luego lo vamos a hablar, porque va a ser muy interesante seguro esta parte y mucha parte de la audiencia pregunta sobre esto. Pero antes, os recuerdo que si lo veis esto desde YouTube, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario, qué os parece lo que vamos comentando por aquí. Comentad, dejad vuestro like, que es la única manera de hacer visible que os gusta este tipo de contenido. Tenéis ahí arriba el recordatorio de suscribiros al canal también, para que si no conocíais el canal, os suscribáis. Y si lo conocíais y no estáis suscritos, que muchos no estáis suscritos, pues os suscribís, le dais a la campanita y así os recuerda cuando subimos este tipo de contenido. Dicho esto, poniendo en contexto, ahora mismo la macro parece que se está centrando ya no solo en los datos de inflación, sino también en el mercado laboral y en las expectativas de los bancos centrales. El Banco Central Europeo ya ha bajado los tipos de interés, parece que la dinámica en general de los bancos centrales es empezar a aflojar la política monetaria y esto mete dudas sobre si puede haber posibilidad de repunte de inflación de cara al año que viene, o si el mercado laboral se va a seguir enfriando como ha pasado en Estados Unidos. No sé cuáles son las expectativas por parte de Fidelity en este sentido. Mira Héctor, nosotros ya augurábamos desde el principio de año que estábamos en un territorio de aterrizaje suave en la economía y era lógico y normal que la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales abocase a un enfriamiento de la economía porque para eso lo hacían, para tratar de atemperar la economía y que por ende el precio de las cosas cayese porque era el objetivo de los bancos centrales. Y lo han conseguido, y lo han conseguido de una forma muy consistente y vemos datos incluso de la inflación europea. Ahora se están preocupando de que, oye, que a lo mejor la inflación baja más de lo que el objetivo esperado, ¿no? Nosotros ya lo preveíamos también, digo, están haciendo unas políticas de subida de tipos muy agresivas. Incluso nosotros ya augurábamos que el Banco Central Europeo en concreto tenía que bajar tipos de interés antes de que los bajase y lo llevábamos diciendo ya bastantes trimestres. Pero es verdad que no lo ha hecho y ya lo está haciendo ahora. Para nosotros es efectivamente una política de hechos consumados que después de haber atemperado la economía lo que tienes que empezar a hacer es soltar un poco de lastre. Tampoco te puedes pasar. No te puedes pasar porque es verdad que todavía tenemos, y hablando de Estados Unidos, tenemos todavía una inflación muy resiliente, que es la nueva palabra que ahora todo el mundo utiliza, ¿no? Bastante resistente, sticky, como dicen los anglosajones, por el hecho de que la parte de servicios todavía sigue siendo un crecimiento robusto, está ahí, y la parte de servicios le cuesta reducir esos precios y hace que para nosotros veamos una inflación todavía bastante resistente y que no permite a los bancos centrales ser tan agresivo que a lo mejor les gustase serlo. Aunque tampoco, si la economía está yendo bien, a pesar de que vamos a tener, estamos teniendo este aterrizaje suave, que era el objetivo, oye, tener herramientas, tener munición por parte de los bancos centrales para en un futuro tener que bajar más los tipos de interés si lo necesitan, pues también viene bien. Nosotros somos de la opinión que las bajadas de los bancos centrales, de la FED, del Banco Central Europeo, no van a ser tan agresivas en un momento determinado como estaban despontando los mercados, porque no hay síntomas para que tenga que ser agresivo. Y también es verdad, y tienen el rumrum en la cabeza, sobre todo en Estados Unidos, de las políticas del señor Paul Volcker, de los años 70, que esa bajada de tipos de interés que hizo provocó un incremento de la inflación y al final tuvo que subir tipos de interés de forma muy agresiva y provocó una recesión. Es un tema que yo creo que los bancos centrales, sobre todo la FED, tienen en cuenta para no hacer unas políticas muy agresivas de bajadas de tipos de interés. Teniendo ahora mismo la economía como la tienen, a pesar de que ese soft landing, insisto, nosotros ya veníamos augurando este año que Estados Unidos y Europa iba a tener un aterrizaje suave. Quizás en Europa sí que, como he comentado antes, tenía que haber bajado los tipos de interés antes, porque efectivamente los datos de crecimiento económico en Alemania, en Francia, preocupan más que los de Estados Unidos, pero es verdad que Estados Unidos, que es el que lleva la voz cantante, no tiene por qué bajar tipos de interés de una forma más agresiva. Puede hacerlo pausadamente y es así como nosotros lo vemos. Total, no, fíjate que con esto que dices, la parte sticky de la inflación, los últimos datos de ventas mironistas que sorprendieron al alza de 0,5% de crecimiento de ventas minoristas frente al 0,3% previsto y 0,1% anterior, claro, esto pone la duda, que es lo que estás comentando, de si hay más consumo, eso genera más inflación y si encima se bajan los tipos de interés, por ejemplo, la vivienda se pueda calentar y la vivienda pesa un tercio del IPC en Estados Unidos. Hace poco veía una encuesta que decían los usuarios, los consumidores estadounidenses, que ellos se planteaban comprar vivienda mientras los tipos estén en torno al 5% y 6 y pico por ciento, los tipos hipotecarios a 30 años, me refiero. Claro, si empiezan a bajar mucho los tipos, hay más demanda de vivienda cuando la oferta es un poquito más inelástica en ese campo y a lo mejor otra vez de cara a los próximos 8 meses porque la vivienda lleva mucho decalaje, pero otra vez se puede calentar más la inflación de servicios porque la inflación de bienes sí que es cierto que la alimentación subió en los últimos datos, pero no es algo que de momento pueda poner preocupación y el petróleo otra vez está que si sube baja con el conflicto de Oriente Medio, claro, estos son red flags que puede haber. La red flag puede ser esa parte también, la geopolítica, también próximo presidente de Estados Unidos, situación de que aparte los servicios, como bien comentabas, empiece a despuntar. ¿Esto quiere decir que el suelo, como bien decías, de los tipos de interés igual es muy, muy alto? Es decir, ¿los pueden mantener a lo mejor al 4 y pico, 3 largos por ciento? ¿Cuál es vuestra expectativa con el suelo de tipos? Nuestra expectativa en Estados Unidos es que la FED baje a lo mejor una vez más tipos de interés este año y después baje dos veces el próximo año y a lo mejor ahí estabilizarse si ve que los datos macroeconómicos en Estados Unidos no empeoran. Tienes que tener en cuenta una cosa hablando del tema servicios. Es verdad que todavía el consumo sigue siendo más o menos robusto en Estados Unidos, pero sobre todo en la parte de clase media alta. En la clase de parte media baja, los ahorros que generados o los ingresos que tuvieron derivados de la política del COVID del gobierno americano que les inyectó dinero directamente al bolsillo y generó ese ahorro que han tenido, eso está acabado. Eso está acabado. Y es por eso por lo cual mucha gente quien está volviendo otra vez al mercado laboral no se está quedando en su casa. Por otro lado, eso hace también que la oferta, demanda del mercado laboral pues se haya tranquilizado un poco y efectivamente ya no tengas que estar subiendo los salarios de forma tan agresiva para poder conseguir atraer a gente al mercado laboral. Y eso es otra forma de fractación que también tienes y que tenemos que tener en cuenta. Es verdad lo que tú dices, el tema del mercado inmobiliario si baja los tipos de interés, a lo mejor la gente vuelve a optar a comprarse casas si bien es cierto que tienes que tener en cuenta lo que te he comentado, que ya no hay tanto ahorro, el ahorro está acabado en lo que son las clases medias bajas y eso es una realidad, ¿de acuerdo? Y obviamente eso puede pesar en la economía. No, y completamente de acuerdo y de hecho las tasas de tarjetas de crédito están en máximos y el volumen de deuda de crédito está en máximos históricos porque las clases más bajas o más trabajadoras por así decirlo para mantener sus niveles de vida están tirando de crédito de manera importante. De hecho, yo hacía un análisis recientemente y comentaba la hipótesis de que Estados Unidos está viviendo una recesión de las clases bajas o de las clases trabajadoras. Están aguantando por el empleo y por el pluriempleo, es decir, porque tienen que recurrir a tres y cuatro trabajos para llegar a fin de mes y el problema es que eso se mantiene con muchos alambres y en el momento en el que pueda haber una destrucción un poquito mayor esta gente vive un auténtico drama. Lo que pasa es que de momento va aguantando y mientras el ciclo está aguantando vía emisión de deuda que es como está sosteniéndose, pues seguirá sólida entre comillas, ¿no? la economía de Estados Unidos. Claro, correcto y ese es un punto a tener en cuenta y por eso nosotros con estos ceteres paribus, con este comportamiento macroeconómico en Estados Unidos, por eso decimos que la FED a lo mejor no tiene que ser tan agresiva, pero lo bueno es que va a tener esa munición guardada para en un futuro si necesita ser tan agresiva. Con lo cual, es verdad que ha sido una política muy ortodoxa lo que han utilizado los bancos centrales, sobre todo Estados Unidos, y que les está funcionando por ahora y parece ser que les está funcionando. Crucemos los dedos para que así siga siendo y que puedan tener esas herramientas para poder reactivar la economía si lo necesitan. Dices tú cuál sería el red flag en un momento determinado, las elecciones, pues las elecciones desde un punto de vista para nosotros los fundamentales siguen estando ahí y nosotros no somos analistas políticos y no lo podemos ser, no lo queremos ser, con lo cual yo no tengo ninguna predicción a ese respecto, pero sí que es verdad que desde el punto de vista económico en Estados Unidos si ganan uno u otro a nivel local poco van a cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Poco van a cambiar las cosas porque se va a seguir invirtiendo en infraestructuras, las infraestructuras muy necesarias para reconstruir un sistema ferroviario en Estados Unidos que está bastante obsoleto, la edificación en los edificios gubernamentales se tiene que volver a reconstruir porque muchos de ellos son ineficientes desde el punto de vista energético, todo el tema de la electrificación con este incremento de la demanda de la inteligencia artificial y las bases de datos y los edificios de almacenamiento de datos también es importante y bueno, muchas cosas, con lo cual esa política de infraestructuras que se está siguiendo por parte del gobierno americano que ya empezó y lo inició Trump y lo ha seguido Biden desde nuestro punto de vista va a seguir. Sí que es verdad que el tema electoral el impacto que vaya a tener probablemente sea más en el tema geopolítico a nivel de la famosa guerra comercial que China y Estados Unidos han tenido, tienen y seguirán teniendo ¿de acuerdo? Y también lo que está pasando en la geopolítica con Europa, Rusia, Oriente Medio, etc. Fíjate, antes de mezclar todo esto con el conjunto del mercado que le interesa mucho a la audiencia de saber cómo posicionarse ante este esquema y bueno, pues cómo, qué perspectivas tenéis para los mercados pero quería preguntarte antes tu posición porque se lo pregunto casi a todo el mundo que pasa por aquí porque es la narrativa nueva de esto se sostiene con deuda como decía antes pero como veis esto del tremendo endeudamiento que tiene Estados Unidos y muchas de las potencias occidentales para seguir nutriendo al ciclo ¿creéis que es peligroso de cara al largo plazo pese a que se sostenga en el corto plazo la situación económica alimentar esa montaña de deuda ¿crees que puede explotar en algún momento? No te hablo del año que viene sino de aquí a las próximas décadas porque esto nunca se sabe si miramos a Japón por ejemplo Claro, sin lugar a dudas y ese es el rumrum que tenemos y llevamos teniendo durante muchos años en Fidelity el elevado endeudamiento de los países desarrollados y es un tema que hay que tener en cuenta que está ahí que efectivamente no creemos que esto en un momento determinado pueda estallar en el corto plazo pero que está ahí y es un rumrum que está ahí y que es verdad que los gobiernos deberían enfocarse y los bancos centrales deberían enfocarse también para atajar esta parte del elevado y el excesivo endeudamiento que están teniendo es verdad que ese excesivo endeudamiento se provocó derivado de una pandemia que tuvimos a nivel global pero ya ha pasado tiempo y ese tiempo ya ha pasado y estamos viendo como incluso la Unión Europea por ejemplo les está exigiendo otra vez a los gobiernos volver a la senda del déficit cero en un momento determinado cuál va a ser tu senda de déficit para reducir todo ese endeudamiento que tú tienes porque hay incertidumbre y ahí efectivamente está aquí el rumrum de que ojo que ese elevado endeudamiento tal vez o temprano se va a tener que pagar y es mejor suavizarlo que no empeorarlo claro no si es lo que dices en la Unión Europea sí que se está siendo un poco más responsable en ese aspecto pero en Estados Unidos bueno en función a los dos las dos líneas de actuación que puede haber de cada año que viene las dos son muy deficitarias y en Estados Unidos están en un déficit del 6-7% que son niveles que se vieron por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial pero fíjate pero viene derivado de todo el tema de la pandemia y todo esto pero fíjate que yo creo que el mercado en un momento determinado no va a permitir que esas políticas de incremento de endeudamiento tan elevado etcétera puedan surtir efecto y tienes el ejemplo en Reino Unido lo que pasó en el Reino Unido con la primera ministra que duró 30 días en el caso ¿de acuerdo? que lo que hizo fue quiso hacer una política muy agresiva desde un punto de vista de incremento del gasto público etcétera y lo que originó es que los mercados financieros se lo tumbasen para atrás porque no era sostenible entonces eso es un tema que también hay que tener en cuenta que una cosa es lo que tú puedas prometer en el tiempo electoral y otra cosa es lo que la realidad del día a día y los mercados financieros también te tumban y eso algunos de nuestros gestores también lo ponen de énfasis que que no es el mismo por ejemplo el señor Trump no es lo mismo como cuando llegó a la Casa Blanca que muchas de esas políticas que cuando llegó a la Casa Blanca pudo hacer esta vez serían inviables pero bueno vamos a ver no pero es un apunte muy interesante la verdad y seguramente que muchos de vosotros podéis opinar sobre qué pensáis dejadlo aquí abajo en comentarios porque es la digamos que la narrativa que preocupa de cara al muy largo plazo el tema de la deuda y hasta dónde se puede gastar y todo esto así que comentad qué os parece lo que estamos comentando aquí con Oscar Esteban y una cosa Héctor hay que tener en cuenta que nosotros no somos analistas políticos no sabemos qué es lo que va a pasar con las elecciones y no queremos hacer predicciones a ese respecto pero bueno los datos están ahí y hay que tenerlos en cuenta las perspectivas económicas siempre las medidas que se aplican pues tenemos que jugar con ellas y ya está en función a los escenarios que se abren o sea que completamente centrándolo un poco en mercados porque al final la macro luego tenemos que llevarla al componente de la inversión tenemos el S&P 500 el Wall Street en general los principales índices y compañías en máximos históricos algunas con valoraciones altamente exigentes especialmente en parte de la tecnología o de la alta tecnología en Europa también pese a que estamos en una situación de estancamiento de la economía también en máximos Alemania está en máximos pese a que tiene un componente recesivo en su economía doméstica no sé cómo estáis viendo los mercados tanto en Estados Unidos como en Europa luego hablaremos de China y con sus medidas de estímulo y si lo veis oportunidad o no pero en concreto empezando por Estados Unidos cómo estáis viendo estas valoraciones y pensando en el año que viene se van a expandir más todavía va a haber más crecimiento de beneficios por acción etcétera mira los mercados en general pero sobre todo el de Estados Unidos que es el que tú me has preguntado está muy polarizado muy muy polarizado muy polarizado realmente el exceso de valoraciones son esas compañías que nosotros tenemos en la cabeza sesgadas a lo que están pertenecen al sector tecnológico y son realmente esas compañías las que han movido el índice en general ¿de acuerdo? es verdad que en los últimos en los últimos meses hemos visto al resto de compañías también tener un buen comportamiento pero realmente cuando tú ves y analizas la valoración tal cual del S&P 500 del S&P 500 son las las magníficas siete el acuerdo las que han movido realmente esas valoraciones al alza si ahondas más si tú realmente haces ese análisis fundamental que Fidelity lo hace compañía por compañía ves que hay muchas compañías que todavía tienen mucho recorrido para poder hacer de aquí en adelante y que esas compañías también tienen de cara al próximo año unos beneficios por acción bastante interesantes y unas expectativas de ganancias bastante interesantes y que no están reflejadas en esas valoraciones es eso lo que nosotros estamos mirando si a eso le añades que el BAM la FED ha bajado tipos de interés ¿de acuerdo? y va a seguir bajando tipos de interés no muy agresivo pero va a seguir bajando va a ser también un buen colchón para este tipo de empresas con lo cual nosotros de cara al próximo año lo que estamos diciendo es dentro de que efectivamente las valoraciones están muy altas de que la volatilidad está ahí puede haber volatilidad la incertidumbre de las elecciones americanas va a ser un claro ejemplo pero más adelante mirando esos niveles máximos muchas de esas compañías que tienen unas valoraciones muy muy exigentes de matrícula de honor de forma constante en cuanto empieces a cara en lo notable esas compañías van a ser más volátiles si tú te centras en compañías más de mediana capitalización de pequeña capitalización con valoraciones atractivas puedes tener un buen recorrido el próximo año siendo muy selectivos eso sí y eso es así como nosotros estamos abogando para el año 2025 ser más selectivos enfocarnos más en compañías con valoraciones más atractivas no enfocarnos no mirar solo a las magníficas sino buscar más medianas y pequeñas compañías en Estados Unidos que tienen un recorrido muy importante en sector tecnológico no nos tenemos por qué ir del sector tecnológico hay compañías dentro del sector tecnológico cuyas valoraciones todavía tienen un potencial de revolución muy interesante todo el tema relacionado con las infraestructuras también nos parece muy importante la industrialización estamos viendo una nueva reconversión industrial en los países desarrollados ¿por qué? porque lo que originó la pandemia fue una relocalización de muchas de las cadenas de producción de las grandes compañías y esas cadenas de producción vuelven a los países desarrollados todo el tema de la electrificación que os he comentado antes se necesita aquí a los próximos 30 años un incremento va a haber un incremento de la demanda de la electrificación de un 2,5% anual cuando en media normalmente estamos en el 1% un incremento del 2,5% todos los años significa que se necesita desarrollar unas infraestructuras en electrificación muy importantes porque tenemos el vehículo eléctrico porque tenemos la inteligencia artificial y los centros de datos todo eso necesita electricidad hay una inversión muy importante es decir para nosotros sabiendo ser muy selectivos hay compañías hay sectores muy interesantes sector sanitario también en un momento determinado que puede ser un sector defensivo a la hora de invertir y con volatilidades que vamos a ver en los próximos meses con lo cual sí que sigue habiendo oportunidades a pesar de que los niveles de los índices siguen marcando máximos principalmente por la polarización de las compañías que todo el mundo tiene en la cabeza una pregunta que yo creo que es de las más importantes que me surgen últimamente y es que hemos visto durante todos estos años un montón de dinero metido en fondos del mercado monetario apoltronados ahí con la situación de los tipos de interés pero como estos tipos de interés van a rotar un poco a la baja ya lo hemos visto que el ciclo ha cambiado no sé si tienes la percepción de que ese dineral que hay metido ahí puede rotar sobre todo a renta fija que es activo más conservador pero también a renta variable si ese dinero empieza a fluir a otras clases de activos y mover más posibilidades y oportunidades de inversión porque la dinámica es posible que pueda cambiar no sé cómo lo ves esto en cierto modo sí va a haber cierta parte que se mantenga en esos depósitos en esos fondos de mercado monetario porque como no van a bajar de forma muy agresiva los bancos centrales no vamos a volver a los tipos cero no se quiere volver a los tipos cero no hay necesidad de con lo cual vas a tener ese ahorrador conservador de toda la vida histórico que siempre invertía en depósitos que ahora con un retorno a lo mejor de un 2% está contento eso no va a cambiar y eso se va a mantener en monetarios o en depósitos sí que va a haber otra gente que va a empezar a decir oye pues hay oportunidades más allá y efectivamente hay oportunidades más allá y sí que vamos a empezar a ver cómo el inversor va a ese tipo de inversor va a buscar retornos mayores primero en la renta fija y después en la renta real pero curiosamente fíjate nosotros no tienes por qué irte a unas a unas duraciones o unos vencimientos muy largos en renta fija para poder generar unos retornos atractivos nosotros haciendo una cartera global incluyendo diferentes tipos de activos con duraciones en torno a 2 años 3 años y vencimientos a 5 años siendo global tú tienes unas tires muy muy atractivas y no tienes tanta sensibilidad a la evolución de los tipos de interés con lo cual y es lo bueno que tienes hoy en día con los fondos de inversión en general que esa democratización que se hace a la inversión con los fondos de inversión te va a permitir generar o invertir en productos que te generen algo más que el fondo monetario pero sin duda sin duda no va a ser va a haber trasvases sí pero no va a irse todo el dinero que está en los monetarios ¿por qué? porque los tipos de interés no van a estar en cero por parte de los bancos centrales porque no se necesita y estoy absolutamente de acuerdo con la lectura que haces de la renta fija porque mucha parte de la audiencia me pregunta oye hay que meterse en duraciones ultralargas y tal y hombre mi opinión personal con respecto a esto con la experiencia que tengo y mi visión como inversor particular yo digo es que duraciones largas además de que la FED no controla tanto la parte más larga de la curva porque son más expectativas de inflación ahí te metes en un mayor riesgo entonces dices las duraciones cortas todavía te están dando unas rentabilidades atractivas y sí que a lo mejor puedes incrementar duración pero yo digo y además ahora lo he certificado como mucho hasta el 5 o 10 años ya como muy mucho si sobre todo tienes una estrategia de ir cobrando cupón y a vencimiento si no pues ya juegas con un poquito más riesgo yo creo que es la perspectiva que tenéis vosotros de la renta fija ahora todavía duraciones ultralargas es un poco para a quien le guste el rock and roll todavía bueno pero es un rock and roll a balón parado las cosas como son eso es verdad eso es verdad porque es verdad que en cuanto si bajan más los tipos de interés esos esos vencimientos esos esos niveles se van a beneficiar más a un inversor a lo mejor a pie de calle no lo necesita con duraciones de 3 años o de 5 máximo que ya 5 aquí es como en tanto pues no necesita más para una inversión institucional sí que puede permitirse porque tiene los conocimientos y tiene una estrategia mucho más a largo plazo sí que puede permitirse vencimientos a 10 y a 30 años pero para los inversores del pie de calle que somos tú soy yo realmente con una cartera diversificada de renta fija a nivel global en diferentes tipos de activos dentro de la parte de renta fija nosotros es que tenemos productos con duración de 2 años que tiene una TIR muy muy atractiva total sí 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 absolutamente es que estoy completamente de acuerdo oye oye centrándonos en Europa ¿cómo veis el contexto europeo? porque aquí estamos estancados es una situación una situación diferente es cierto que los mercados van por otro lado se olvidan o parecen olvidarse de la macro ¿cómo veis esta dispersión que existe entre las valoraciones entre el recorrido de los mercados en general en el ámbito europeo con respecto a la economía que parece que sí que va hacia una desaceleración o un estancamiento puro y duro fíjate es curioso porque tú lo has dicho una cosa es la macroeconomía o la economía en general y otra cosa son los mercados pero al final los mercados financieros están compuestos por empresas ¿no? y empresas es verdad que muchas de estas empresas lo que hacen es exportar fuera o incluso tener sus propias unidades o sus propias divisiones fuera de lo que es Europa ¿no? entonces es verdad y es una realidad que el contexto macroeconómico en Europa es bastante más complicado que en Estados Unidos porque obviamente hay muchos más países porque efectivamente la locomotora de Europa que es Alemania parece que está constipada pero dentro de la propia Alemania hay empresas alemanas que lo están haciendo bien de ahí el comportamiento de esas empresas porque están exportando y están teniendo beneficios fuera de lo que es Europa de ahí la importancia que hoy tenemos en no buscar el domicilio social sino buscar de dónde generan los ingresos y eso es una cosa que el inversor cada vez tiene que tener más en cuenta tú puedes estar comprando un fondo de renta al europeo ¿de acuerdo? porque en domicilio social de las compañías se renta al europeo pero a lo mejor gran parte a lo mejor dos tercios de los beneficios generados lo están generando en Europa o los están generando en los mercados emergentes y eso es una realidad ¿de acuerdo? por eso es bueno y es muy importante el estar invirtiendo el estar analizando compañía por compañía de dónde se generan esos beneficios y de ahí el comportamiento que están teniendo las compañías europeas a pesar de que Europa desde un punto de vista macroeconómico está sufriendo más que Estados Unidos ¿de acuerdo? aún así las compañías europeas muchas de ellas están teniendo un buen comportamiento es que son grandes multinacionales y eso es un tema que tienes que tener en cuenta Total y por cerrar que ya lo hemos dicho al principio del programa del vídeo China ¿no? China está pasándolo también a nivel macro muy mal puede incurrir en deflación monetaria bueno sigue en esa situación de deflación monetaria que le cuesta mucho salir tiene que incentivar el consumo y por eso anuncia el gobierno chino un plan de medidas para estimular el mercado bursátil y también su economía muy penalizada especialmente por el sector inmobiliario que ha vivido la mayor crisis de su historia pero con ese plan de estímulos encima de la mesa y la situación de China que puede estar quizá llegando a la capitulación y esto es una especulación no es algo que nadie sepamos ¿no? pero con ese plan de estímulos encima de la mesa ¿el mercado chino es atractivo? sé que recientemente habíais hecho un evento ¿no? para hablar de las oportunidades en China y de la situación del país asiático ¿cómo lo veis? Pues mira nosotros la región asiática para nosotros es una de nuestras regiones preferidas ¿de acuerdo? en el largo plazo ¿de acuerdo? y vamos a ir diseccionando país por país vamos a empezar con China como tú bien dices porque China es una parte neurálgica de Asia aparte de India pero China es verdad que el tema del mercado inmobiliario está impactando de forma muy negativa en el comportamiento de la macroeconomía China punto uno y de los mercados financieros punto dos ¿y es por qué? pues un efecto psicológico que tú y yo seguramente tendremos cuando tú ves que tu casa cada vez vale menos si tu casa cada vez vale menos a pesar de que tú tengas un ahorro muy importante en la cuenta corriente ¿tú qué haces? ¿tú vas a salir por ahí a gastar o tú dices oye virgencita virgencita que me quede como estoy y lo que tengo ahorrado me lo quedo por si acaso ¿no? y eso es lo que está pasando en China en China lo que está pasando están viendo el mercado inmobiliario que el precio de la vivienda ha caído no tienen psicológicamente hablando el mismo poder adquisitivo por la vivienda que tenían antes y las tasas de ahorro están en máximos históricos el gobierno chino lo que pensó cuando por fin dijo dejó la política COVID cero que tuvo pensó que abriendo las puertas el consumo chino iba a ser el espaldarazo a la economía china la macroeconomía china y no ha sido el consumidor chino está sufriendo una especie de síndrome de Estocolmo no quiere salir no quiere consumir prefiere tener ahorrado esos niveles tan altos muy altos muy altos de ahorro ¿de acuerdo? y eso es lo que realmente está pasando en China el gobierno chino se dio cuenta de que tenía que hacer algo y está estableciendo políticas de procrecimiento y a consumo también al mercado inmobiliario también le está tratando de reactivarlo al sector financiero pero aún así nosotros creemos que no es suficiente el gobierno chino necesita hacer más para hacer que el consumidor vuelva a consumir ¿de acuerdo? hacer más sería Oscar perdón hacer más sería un QE como decía por ejemplo sé que muchos bancos de impresión de Estados Unidos decían debería meter un QE como hizo Occidente sería un poco esa línea por ejemplo por ejemplo no 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 medidas por ahora son medidas muy timoratas ¿sabes? muy poco a poco es ojo porque el gobierno cuando pasó el COVID todo el COVID todo esto el gobierno chino ha hecho mucho menos que el resto de los países y es una realidad desde el punto de vista de eso de bajar tipos de interés como bajaron los bancos centrales inyectar dinero a la economía bla 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 ellos tenían las reservas y lo podían hacer pero prefirían otro tipo de política ahora lo que se le está pidiendo es eso es oye a lo mejor oye no sé si tanto un QE o sí a qué medida pero sí reactiva más la economía porque lo necesitas para que la psicología del consumidor chino cambie y pueda consumir se sienta se sienta digamos pues confiado para poder consumir y es un tema muy importante estamos empezando a ver datos que el consumo chino se está reactivando hace apenas dos semanas hubo una semana de vacaciones de puente largo en China y se estaban viendo como uno de los días de ese puente las taquillas de cines en China habían estado otra vez a niveles pre-COVID y eso que no había habido ningún ningún éxito ninguna nueva película que se hubiese lanzado cosas de estas que estamos viendo que poco a poco están cambiando pero el gobierno chino necesita hacer más eso es la macroeconomía vamos a las empresas y a las cotizaciones y por eso nosotros estamos positivos en el medio de largo plazo las empresas chinas en gran parte centradas en el consumo en la tecnología etcétera muchas de ellas son grandes empresas que generan una liquidez una generación de caja recurrente muy importante y muchas de esas empresas están cotizando a niveles a niveles de saldo y es por eso por lo cual nosotros decimos que esos fundamentales de esas empresas están muy bien con unas valoraciones muy atractivas y por eso nosotros creemos que en el medio de largo plazo China es un sitio donde hay que estar a pesar de la volatilidad eso es China India lo ha hecho muy bien desde un punto de vista de mercados financieros lo ha hecho muy bien desde un punto de vista del gobierno del señor Moody para reactivar la economía ahora mismo India tiene unas valoraciones muy altas a nivel general tienes que analizar cada vez más las compañías para poder profundizar India también tiene otro problema a partir de ahora que es que India es una población en crecimiento la pirámide poblacional es perfecta cada vez hay más gente joven pero esa gente joven se estima que tú necesitas una cantidad una cantidad de millones de trabajos nuevos para poder ofrecer a esa gente joven de aquí en los próximos 10 años muy importante porque si no lo que vas a generar es una tasa de paro muy alta entonces ese es un problema que China que perdón que India se tiene que afrontar que nadie por ahora está comentándolo y es un tema que el día de mañana va a traer cola ¿por qué? porque estamos en un mundo de inteligencia artificial un mundo de tecnología un mundo de innovación y eso hace que muchos de esos puestos laborales de mano de obra vayan cada vez más a desaparecer los call centers famosos todo esto que están muchas de las multinacionales que están llevando a la India eso el día de mañana probablemente desaparezca o se tenga que cambiar y eso es otro tema que tienes que tener en cuenta pero aún así India en general tiene unos crecimientos bastante interesantes desde el punto de vista de Producto Interés Bruto es verdad que ahora mismo las compañías están muy sobrevaloradas pero de aquí a los próximos años también es un sitio interesante donde estar y nos queda la zona ASEAN bueno Corea y Taiwán ya sabemos lo que es de acuerdo desde el punto de vista tecnológico y nos queda la zona ASEAN que son los 10 países limítrofes India y China que se benefician de lo que está pasando en estos dos grandes gigantes pero que también per se están atrayendo inversión extranjera y las valoraciones son relativamente baratas todavía es verdad que son mercados poco líquidos pero nosotros estamos muy positivos en esa zona ASEAN para poder invertir porque tienen turismo tienen comercio tienen también cadenas de producción tienen muchas cosas que nos parecen interesantes con lo cual por eso yo te digo que nosotros estratégicamente hablando Fidelity está muy positivo en Asia ¿de acuerdo? por valoraciones por valoraciones China y las compañías chinas hay muchas compañías que están muy baratas si uno asume la volatilidad que va a tener seguir teniendo es un momento interesante a pesar de haber subido un 25% en el último mes y pico pero todavía tiene mucho recorrido de alza pero yo me quedo más con aquellos que son algo más conservadores es mejor a lo mejor quedarse con la región asiática en sí más que solo un par por ejemplo dentro de las ya por terminar pero dentro de las regiones asiáticas también por proyecciones de cara al largo plazo una de las que aparece como la quinta potencia del mundo de cara a los próximos 50 años es Indonesia que está ahí en esa región también Tailandia bueno Tailandia no por otras estructuras pero Indonesia sí que la ponen como quinta potencia sexta del mundo de aquí a 2050 ahí también lo que decías ¿no? hay potencial de crecimiento pensando en muy muy largo plazo sin lugar a dudas pero ahí el problema que tienes y por eso yo digo que mejor hacerlo a nivel región de toda la zona sea que es como lo hacemos en vez de país por país lo que tienes es un tema de liquidez sí vale es un tema de liquidez de acuerdo que no no todo el free flow que tú tienes a lo mejor en un momento determinado de cotización no es tan alto entonces tú necesitas mayor diversificación pero sí sí lo que tú dices es verdad es una región muy muy interesante a nosotros nos parecen muy muy atractivos muy atractivos y lo que digo perdón iba a decirte que luego dentro de esas regiones esto no sé qué opinas porque vamos siempre me gusta compartir contigo las ideas pero dentro de estas regiones siempre divisa fuerte entiendo porque tienes el componente divisa que no sabes cómo va a ir la rupia no sabes cómo va a ir el yuan en fin ahí hay un factor de riesgo importante también sí 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 pero fíjate ahora sí lo vemos eso sin lugar a dudas desde un punto de vista estructural pero si lo vemos a lo mejor más táctico y fíjate que Fidelity no es táctico nosotros somos largo plazo pero un tema táctico es verdad que si tú tienes el Banco Central Europeo perdón la FED bajando tipos de interés aunque sea de una forma pausada pero a la baja las divisas locales en un momento prácticamente lo van a hacer mejor que la divisa dólar es verdad entonces prácticamente a lo mejor sería al revés pero en largo plazo el dólar es el sitio donde está te va a cubrir más sí sí sin lugar a dudas no sé qué ibas a añadir antes que como te he cortado con esto del efecto divisa no sé si ibas a añadir algo más no 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 más que nosotros nosotros siempre en el momento determinado en Fidelity a pesar de que digamos que estructuralmente China no nos gusta con las renovaciones ahora mismo que hay pero que tiene un potencial recorrido preferimos siempre decir más Asia que solo China o India o Asia sino solo toda la región total pues nos quedamos con todas estas ideas la verdad que me ha encantado charlar contigo espero que a la gente a la audiencia le haya gustado también comentando ahí abajo y como siempre apoyando con un like y suscribiros al canal si no lo conocíais y Oscar siempre un placer la verdad como decía debatir hablar contigo ver qué opiniones tenéis desde Fidelity no el placer es mío Héctor encantado de estar aquí con vosotros cuando no existéis muchas gracias es más que lo que necesitar totalmente totalmente muchísimas gracias espero verte pronto un abrazo cuídate